Compañeros y tutor, esta es nuestra sustentación final del sistema de telecontrol, tratamiento de agua potable, a cargo de los integrantes del grupo 22, quienes son Joana Rocío Bastidas, Heidi Marcillo, Ana Camila Rosas, Cristian Gaviria y Roger Betancourt. El desarrollo de la sustentación final está designado de esta manera. Primero, análisis de los artículos científicos investigados en la fase 1, cargo del estudiante Joana Rocío Bastidas. El punto 2, análisis de la entrevista realizada al profesional en la fase 1, cargo del estudiante Ana Camila Rosas. El punto 3, análisis de los requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz HMI propuesta, a cargo del estudiante Cristian Camillo Gaviria. El punto 4, explicación de la operación del sistema SCADA, que da solución al proyecto con su respectiva programación, a cargo del estudiante Heidi Marcillo. Y el punto 5, conclusiones y propuestas de mejora del proyecto, a cargo del estudiante Roger Betancourt. A continuación, vamos a realizar la intervención de cada compañero. Gracias. Buenas tardes. Este es el video final de sustentación del sistema de telecontrol tratamiento de agua potable. Mi nombre es Joana Rocío Bastidas. Aportes significativos de los artículos científicos investigados que permitieron el desarrollo del proyecto. Artículo 1. Diseño del sistema de monitoreo de vibración y caudal con sistema SCADA para bombas estacionarias en Socavón, Mina, Marsa. El diseño del sistema de monitoreo de la planta para el tratamiento de aguas que desarrollamos cuenta con tres etapas para su funcionamiento. Adquisición de datos, procesamiento de datos y resultados de parámetros. Para adquirir el agua que abastecerá la planta, se necesita un caudalímetro que será montado en la tubería de descarga de 6 pulgadas. Para captar el caudal y enviar la señal hacia el puerto de entrada de la válvula de entrada al tanque número 1. Artículo 2. Diseño de un sistema automatizado para una planta de tratamiento de agua potable. La planta de tratamiento de agua que desarrollamos es de gran capacidad, 10.000 litros. Y para evitar errores humanos que puedan presentarse como accidentes, pérdidas de tiempo, insumos, dinero e incluso reprocesos que distorsionan el control y manejo del recurso hídrico, este trabajo se enfocó en el diseño de un sistema automatizado SCADA, donde se representa una topología de comunicación industrial, que a su vez centraliza el control de los subprocesos que conforman la potabilización del agua. Dosificación de químicos, oxidación, clarificación, filtración y contacto para plantas de tratamiento a pequeña y mediana escala. Artículo 3. Monitoreo y automatización del proceso de bombeo y almacenamiento de agua potable aplicado a una planta de tratamiento de agua. En nuestro proyecto también se va a tener una estación central de control y una estación remota ubicada en la planta de tratamiento, donde se van a ubicar todos los sensores, tanques y válvulas del sistema. En nuestro proyecto se podría utilizar sensores tipo flotador para monitorear el nivel del agua, los cuales transmiten los diferentes estados del tanque, como son vacío, normal o lleno. También se va a tener un tanque reservorio donde el agua almacenada se mezclará con sustancias químicas para la potabilización de la misma. Los sistemas SCADA tienen unidades remotas de telemetría, los cuales controlan y supervisan los procesos a distancia. El sistema cumplirá tres procesos. Potabilización, limpieza y vaciado de líquido. Se utilizarán electrobombas para suministrar los químicos al líquido y válvulas que permitirán el ingreso del líquido. Artículo 4. Evaluación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tena, en el departamento de Cundinamarca. Además de los parámetros que se requieren para la implementación de un proyecto como el que plantea el curso, este artículo lo optimiza y genera mayor calidad en los procesos que interactúan en el diseño de la planta de tratamiento de agua potable. Aquí se encuentra la bibliografía consultada. Les agradezco mucho su atención. Cordial saludo, mi nombre es Ana Camila Rosas. Dentro de la explicación de operaciones unitares que se desarrollan al interior de una planta de agua potable, primero explicaremos que es una base de operaciones unitares. Es el conjunto de procedimientos físicos, químicos y biológicos que se aplican para el tratamiento de líquidos, sólidos y gases. La clasificación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son de naturaleza física y se pueden dividir en cinco grandes grupos. Uno, flujo de fluidos. Dos, transmisión de calor. Tres, mezclado. Cuatro, separación. Dentro de eso tenemos desilación, extracción, absorción, evaporación, cristalización, humificación, secado, filtración, centrifugación. Y por último sería manejo de sólidos, compresión, molienda, tamizado y fluidización. En esta explicación vamos a hablar un poco más acerca del flujo de fluidos. Miren, aquí estas son las operaciones y procesos que se tienen. Tenemos el tamizado, la absorción en carbón activado, el desarenador, plecloración, coagulación, floculación, la clarificación, filtración, desinfección, acondicionamiento químico y el monitoreo de los parámetros físicos. Para la segunda pregunta, identificación, ¿cuáles fueron los requerimientos necesarios que tuvieron en cuenta para la solución del proyecto? Estos son los requerimientos que se tuvo para desarrollar el proyecto. Tuvimos un tanque de almacenamiento de químico de 10 kilolitros, ahí teníamos la electrobomba para químicos, el tanque de oxidación de 10 kilolitros, tuvimos un tanque de clarificación, 10 kilolitros igualmente, y tuvimos ahí la separación a cuatro tanques, el tanque A, tanque B, tanque C, tanque D, los cuales eran el tanque de filtrado. Cada uno de ellos tenía el válvula de entrada, válvula de salida, sensores de nivel, la alarma visual, electrobomba de entrada, la válvula para zona de descargue. Y finalmente el tanque de contacto de 10 kilolitros, el cual tenía válvula de entrada, válvula de salida, agitador, sensores de nivel, alarma visual, NVA, dosificador de cloro. Gracias. Muy buenas tardes compañeros, hablan con Cristian Camilo Gaviria. En este momento les voy a explicar, para la tarea de la fase 4, me tocó el punto 3, que es el análisis de los requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz HMI propuesta. Les voy a explicar de qué requerimientos necesitaba el proyecto y así les mostraré poco a paso a paso. En este momento hablamos de la planta de tratamiento potable. La planta de tratamiento de agua cuenta con un tanque de almacenamiento de químicos tanque 1, que permite mezclar los químicos con el agua de manera que se pueda suministrar a un segundo tanque de almacenamiento de 10 mil litros, conocido como tanque de oxidación, tanque 2. En este tanque se realizará el proceso de oxidación, el cual permite la reducción de olores, sabores desagradables y la eliminación de metales presentes en el agua, la salida de agua. Y esta es la eliminación de metales presentes en el agua. La salida del agua de este tanque debe ingresar a otro tanque, la misma capacidad conocida como tanque de clarificación, tanque 3, donde se realizará el proceso de clarificación de agua. En el tanque hay un agitador con un motor y se realizará la remoción del 98% de los sólidos suspendidos en el agua. Posteriormente la salida de agua en paralelo al tanque 4 con los tanques filtrados tanque A, B, C y D de 2.500 litros cada uno, que tienen la misma altura de los tanques de oxidación y clarificación para mantener el nivel del agua. En este tanque de filtrado se realizará el proceso de filtración y se eliminan hasta el 99% de los sólidos suspendidos en el agua y la contaminación microbiológica. La salida de este tanque ingresa al tanque 4, que es el último proceso, de capacidad de 20.000 litros donde se realizará la dosificación de agua de cloro para tener un proceso de desinfección en el agua, eliminando el 99% de los patógenos causantes en los problemas de salud mediante el agua para poder ser enviada para el consumo. Es importante mencionar que los suministros líquidos para la planta de tratamiento de aguas es tomados para juificeros que están a un kilómetro de la planta y se hace necesario tener control de los elementos de manera remota. Aquí tenemos el suministro de agua potable, que es una electrobomba, una unidad remota, el de telemetría RTU y dos sensores de caudal, que las voy a mostrar. Aquí como ven, ya vemos el suministro de agua, la gota, tenemos las dos válvulas de control y tenemos el motor, una bomba de suministro de agua. Con estos, por eso ya podríamos mandar al tanque número 1. Para el tanque número 1 tenemos una electrobomba para dosificar los químicos del tanque 2. Aquí si vemos el tanque 2, el tanque 1 es el tanque de químicos, tenemos la bomba que suministra el tanque 2, los cuales ya tienen sensores de nivel, sensores de alarma del 20% y 90%. Como se ve claramente aquí en el tanque, válvulas de entrada, válvulas de salida, sensores de nivel y alarmas visuales por nivel bajo y por nivel alto del 20% y 90% según los requerimientos. De aquí mismo tenemos tanque 3, válvulas de entrada, válvulas de salida, agitador movido por un motor, sensores de nivel, alarmas visuales por un nivel del 20% y un nivel del 90% del tanque. Aquí vemos el tanque 3, que tiene sus válvulas de entrada, válvulas de salida, sensores de nivel de bajo y alto, con alarma y obviamente sus sensores de nivel. Tenemos arriba el mezclado del motor como lo vemos claramente. De aquí mismo salimos para las válvulas de filtrado, los tanques de filtrado, mejor dicho. Los tanques de filtrado contienen, que serían los tanques de filtrado A, B, C y D, válvulas de entrada, válvulas de salida, sensores de nivel, las alarmas visuales del 20% y 90%, electroválvulas de entrada de agua de presión para mantenimiento y retiro de suciedad, y válvulas en la zona de desagüe a la altura media de los tanques. Aquí podemos ver los 4 tanques, con la misma altura cada uno, que van entrando. Aquí podemos ver el motor para mantenimiento, el cual entra por la parte superior y las salidas por el tanque medio, y su válvula de salida para el desagüe. Aquí abajo podemos ver ya los sensores de nivel de cada uno de los tanques, que posteriormente van para el tanque 4, el cual contiene, válvula de entrada, válvula de salida, sucesor de nivel, sus alarmas, y su dosificador de cloro con electrobomba. Aquí podemos ver la válvula de entrada, aquí ya vemos claramente por debajo de la bomba de dosificación de cloro, y su válvula de salida, y ya va lista para el consumo de esto. Ya por esa parte terminaríamos el trabajo, ya mi compañero le explicaría el siguiente paso, el siguiente punto para la explicación del programa. Hola, cordial saludo, me llamo Heidi Marcillo, y les voy a explicar el funcionamiento y la programación de nuestra planta de tratamiento de agua. Nuestra programación la realizamos en el software de la VIEW, y aquí la I-SIM lo acondicionamos para cómo funcionan nuestras válvulas, nuestros sensores, nuestra bomba de químicos, la bomba de cloro y los tanques para su llenado. También en el momento mostramos cuándo se debe abrir la válvula para que funcione y llegue a pasar el agua. Cuando llega a un tope del 90%, se cierra la válvula para evitar que se desperdicie el líquido. También encontramos aquí estructuras repetitivas, las cuales para evitar una confusión con el software. Ahora vamos a pasar a ver el funcionamiento. Bueno, nuestra planta funciona así. El líquido que tenemos en el nacimiento llega al tanque 1, que se está llenando, simultáneamente se llena con el tanque, se abre la válvula 2, se llena el tanque 2, después del tanque 2 se llena el tanque 3, pasa a los tanques A, B, C y D, que ya están filtrados, y vemos que aquí se abre la válvula. Cuando se baja el tanque 3, empieza a llenarse el tanque 4, y junto con los tanques A, B, C y D, que son de filtración, y cuando éste se llena, empieza simultáneamente a bajarse el cloro, y ésta pasa directo al acueducto para llegar a la vivienda, que es donde es apta para el consumo humano. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Roger Betancourt. Estamos cursando la materia que se llama Telecontrol, en nuestra última sustentación. para nuestro sistema de tratamiento de agua potable. Yo voy a hablar sobre las conclusiones y propuestas de mejora al proyecto. Este es nuestro proyecto desarrollado en LabVIEW. Entonces, empecemos. Conclusiones. La revolución de la industria llevó a las empresas y a las industrias a implementar procesos los cuales se pueden operar remotamente, y que optimizan servicios a distancias lejanas, sin necesidad de tener personal en planta. Todo esto funcionando a través de la red de internet, que es quien nos abre el camino de la automatización de las máquinas, y los procesos en los cuales ellas intervienen. Esto ha mejorado sustancialmente las producciones en las grandes industrias del mundo, y ha logrado potenciar la economía y la competitividad de los países que implementan estos procesos. Sabemos que el telecontrol y la optimización de los procesos han abierto un campo muy grande en la industria. Los procesos que se pueden optimizar a través de conexiones remotas sobre la red de internet son muy amplios y hacen que los procesos que las industrias implementan cada vez sean más autónomos. Con la culminación y la implementación de todo el proyecto que acabamos de desarrollar, podemos concluir que un sistema de automatización y de control remoto mejora la calidad de los procesos y los optimiza generando mayores niveles de calidad y competitividad en las industrias o en las empresas. Los sistemas SCADA son muy utilizados en las grandes industrias debido a que interactúan con un sinfín de sensores, de acopladores, de unidades remotas, que se acoplan al software y al hardware que maneja este tipo de sistemas. Este sistema es muy versátil y es muy funcional en las empresas, más que todo en las grandes empresas donde invierten en sistemas de automatización que generan calidad y generan confiabilidad en sus procesos, designando cada vez más la capacidad que tienen las máquinas de interactuar con un sistema remoto y con una automatización que cada vez lleva más a la competitividad de las empresas y a la mejora del servicio al cliente final. En nuestro curso utilizamos la herramienta simuladora LabVIEW que es un excelente componente en el desarrollo e implementación del prototipo que realizamos y en su simulación, la cual nos sirve para colocar en marcha y en funcionamiento en este caso la planta de tratamiento de agua que realizamos en donde nos damos cuenta que si nosotros seguimos los parámetros que podemos analizar en la herramienta simuladora podemos llevarlo a cabo a la vida real pudiéndolo implementar Mejora del proyecto Nuestro proyecto podría llegar a tener varias mejoras entre ellas están el utilizar sensores de mayor precisión los cuales pueden ser ópticos o magnéticos podrían mejorar mucho más nuestro sistema se podría implementar tiempo de llenado de los tanques todo esto operado desde una central de monitoreo que nos especifique la capacidad en tiempo real y con mayor precisión se puede ejecutar una estación de monitoreo y de conexión remota desde una tablet o celular para hacer seguimiento a cualquier hora por si ya ocurrió algún incidente inesperado y poder apagar o controlar las máquinas o los procesos más personalmente dependiendo pues que esto lo tendría una persona encargada del proceso como tal y que no estuviese en la estación de trabajo principal podría tener un acceso remoto desde su tablet o desde su desde su celular podríamos incorporar más procesos que realicen una mayor potabilización del agua y que obtenga mayor calidad en su servicio podrían estandarizar más más procesos que puedan llevar a cabo una mayor calidad en el proceso que genera nuestro sistema en este caso lo del tratamiento del agua implementando niveles de que tengan sensores que puedan calibrarse más específicamente en determinados puntos en químicos en en este caso el cloro entonces se podría mejorar mucho más el sistema una mejora de los proyectos puede llegar a ser muy que puede llegar a ser un muy buen aliado sería tener un sistema de videovigilancia que genere alertas cuando los niveles del agua estén por encima de su nivel esto tanto para los tanques para donde están los químicos como para la parte receptora de donde se toma el líquido todo esto incorporado a nuestro central de monitoreo o sea creeríamos que sería bueno acompañar nuestro proceso con un sistema de videovigilancia el cual nos indique en tiempo real lo que puede estar llegando a pasar en planta esto debido a que puede ocurrir inesperadamente un fallo en un sensor en una válvula y que pueda ocasionarnos de pronto accidentes o daños en nuestro sistema entonces creeríamos que este sería un buen implemento el cual en la actualidad ya funcionan a través de sensores de movimiento a través de temperatura entonces podrían ser muy bien utilizadas estos sistemas todo esto incorporado a través de una central de mando que esté operando alguna persona del encargado del servicio técnico otro se puede montar un sistema alterno de respaldo de energía que optimice nuestro proyecto y que no lo saque de línea y no deje de funcionar el servicio cuando existe un corte de energía inesperado volviendo cada vez más autónomo y autodependiente solo de la estación de monitoreo o sea creeríamos que todos los sistemas de automatización y de telecontrol deben tener un sistema de respaldo de energía porque si llega a suceder un corte inesperado puede sacarlo inmediatamente del sistema y dejarnos sin control alguno entonces debería sí o sí tener un sistema de 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 respaldo que nos certifique que no nos va a producir un un corte inesperado en nuestro servicio también podríamos tratar de incorporar estaciones de monitoreo en cada uno de los tanques para mirar cómo operan individualmente entonces si se podría hacer mejoras a largo plazo o a corto plazo que tratarían de beneficiar al usuario final en este caso que es ya las casas quienes reciben el servicio esto sería mi intervención en la sustentación del proyecto gracias por su atención me despido gracias gracias